que cojones ahí fuera que sonó tanto qué mierda está pasando qué mierda está qué ha pasado qué cojones está pasando 2019 fiesta de año nuevo los hemos metido en un evento y no lo hemos sabido en serio son las 4 en punto en algún sitio será año nuevo qué cojones nos hemos metido en un evento y nos hemos coscado pues ya no sabrían dar algo qué mierda imagínate la gente que estaría en combate qué mierda que había fuegos artificiales que se ha puesto una gran bola de disco que sí 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 qué cojones yo abro la puerta veo una barricada no 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 no